Buenos días, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Meridiano a esta hora. Como usted bien lo señala, Jorge, estos recursos que habían sido interpuestos por el honorable diputado Denis Castro Badía hace varios meses y también hace algunos años porque varias veces ha presentado estos recursos de inconstitucionalidad. Así que él ha presentado recursos contra la ley de tránsito en su momento y contra la ley de alcoholemia más conocida o la ley que regula estos procesos en los que se utilizan las pruebas para suspender las licencias a los conductores. Así que el recurso de inconstitucionalidad número 1097-2019 del año pasado presentado por el diputado Denis Castro Badía contra la ley de tránsito vigente mediante el decreto 205-2005 y publicado en el diario oficial La Gaceta con número 30802 en fecha 3 de enero del año 2016, el recurso fue presentado por vía de acción y por motivo de contenido donde solicita el diputado Badía que se declare la inconstitucionalidad de la ley de tránsito. Sin embargo, la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha fallado declarar inadmisible dicha garantía de inconstitucionalidad. Asimismo, está declarando inadmisible el segundo recurso de inconstitucionalidad número 3020 al diputado Denis Castro Badía contra la ley de penalización a la embriaguez habitual emitida por el Congreso Nacional mediante el decreto 102.000 y publicado en el diario oficial La Gaceta con número 29307 en otras palabras, la ley de alcoholemia. Repito, la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia declara inadmisible dos recursos presentados por el diputado Denis Castro Badía uno contra la ley de tránsito y la otra contra la ley de penalización a la embriaguez habitual o más conocida como la ley de alcoholemia según ha trascendido ya en la sala constitucional. Todavía no hemos conocido a profundidad por qué se han declarado inadmisibles ambos recursos porque todavía el expediente no ha sido bajado aquí a la misma sala sin embargo ya se nos ha confirmado que estos dos recursos los ha conocido la sala y los mismos han sido declarados inadmisibles respectivamente esto generó en su momento malestar por algunas personas que consideraban oportunas las pruebas de alcoholemia sin embargo otros también consideraban inapropiado que se aplicaran las pruebas de alcoholemia como actualmente se practican porque algunos las consideran violatorias y porque así mismo les suspendían las licencias a varios conductores sin embargo repito, ambos recursos de inconstitucionalidad de la ley de tránsito y la ley de embriaguez han sido declarados inadmisibles por parte de la sala constitucional retorno con ustedes, buenos días muchas gracias